buenas tardes y el Estado de Medellín. Recibe este acto que el ingeniero de Carlos Ramazón Navarra directo en general y se presentó en este procedimiento. Vamos a presentarnos los periodos propios presentes en la sala. Buenas tardes, por parte de la Residencia Generalitat de las Administradoras en una situación de la Secretaría de Medellín. Por el departamento de contactos y desinuaciones, y se me dio el organismo con ellos tanto pronto. O sea, que el conocimiento que cuando ahora adelanto, no se ejecutó en ningún instante, en la vista de una política para fallos, en esta forma, se ejecutó en un observador externo, porque no se han sido limitados en la anterioridad. No se ha permitido la ventura a las fallas, y posiblemente, la ventura a las fallas. O sea, el organismo de la Secretaría de Medellín es que se ha permitido que el empleo de la Secretaría de Medellín se ha permitido que el empleo de la Secretaría de Medellín La convicción de la convicción cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los estudios legales, así como la volvía de proporciones cuando los mismos de convicción se presentamos, para llenar solamente los estudios que están terminados por los estudiantes, para concluir la convicción del empleo de los estudios legales, la convicción de la convicción de la convicción. La convicción de la convicción es la convicción de la convicción. Voy a mencionar el trabajo de ellos, de poder, S-A-R-C-B, con sistemas F-A-R-C-G, con sistemas de permanencia en el viernes, S-A-R-C-B, con sistemas de permanencia en el viernes, S-A-R-C-B, con specific الج González, GAG, con liciturado S-A-R-C-B, con líquigt G. La convicción es LAA-A-PA-S-AS-S-B, agentica ya la mamán y nivel de la voluntad, por decisiones BRAF, S-S-B, con philosophers religióticos y institucionales F-S-B, en las powder engineer судь buena nac Santa Ana, con臨! Voy a cogniturado S-B-S-B, y 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